Sí, efectivamente estamos acá en la escuela normal, en este caso en el rectorado para poder hablar con la profesora Campos para saber qué ha ocurrido esta mañana donde hubo una nueva amenaza, hubo una especie de allanamiento, de chequeo para saber qué es lo que había ocurrido mientras los estudiantes estaban, entiendo profesora, que en un patio y encontraron algo que bueno, que alertó a padres y a chicos. ¿Qué ocurrió esta mañana, profesora? Buen día. Buenos días. Sí, esta mañana, además del hecho de tener la octava amenaza respecto a un explosivo en la escuela bomberos entró con mayor atención en el gabinete de física que está ubicado en el tercer piso de la escuela y encontró un proyectil, un proyectil que está en la escuela hace más de 20 años, 25 años tranquilamente un proyectil de 19 milímetros, pero que se lo había obtenido por una donación de una familia francesa y que formaba parte del patrimonio, forma parte del patrimonio de la escuela porque el proyectil sigue en la escuela nunca fue, por supuesto, activado, ni tuvo proceso de... no me acuerdo bien cómo era el proceso pero no implica peligro, pero bueno, en el marco de los protocolos de seguridad han hecho la indagación, vino inclusive el comisario jefe de explosivo, Navallo Efraín y él nos confirmó que todo está en orden, mantenemos el proyectil en la escuela porque va a formar parte de nuestro museo que esperamos habilitar por lo menos el año que viene antes de 250 años de la escuela normal y llevarle tranquilidad a la comunidad no hay ningún hecho vinculado, este hecho de encontrar el proyectil no está vinculado con la amenaza de bombas hoy ese elemento nos alertó y ayer la sentada de nuestro estamento estudiantil nuestro centro de estudiantes que convocó a la peatonal porque estaba en peligro la realización de la semana ¿Se han tomado algunas decisiones en relación a esto, profesora? Sí, en el día de hoy, nos habían informado ayer, se reunían varios organismos de seguridad y educación finalmente recién me llamó el supervisor, está autorizada la semana de la escuela normal del martes 19 al viernes 22 no hay peligro a la comunidad, a la familia no ha habido ningún proyectil extraño es algo del patrimonio de la escuela que es trabajado cuando se puede dentro del gabinete de física por el momento eso está tranquilo lo que nos queda pendiente es la respuesta por parte del ministerio respecto a los nuevos lineamientos de cómo actuar ante casos de amenaza de bomba que consideramos que no es el más adecuado por lo menos para aplicar en esta escuela normal hoy tuvimos un caso de algunos alumnos que no estuvieron bien el nivel de angustia ya no era manejable por ellos entonces necesitamos que nuestras autoridades den respuesta a esa nota por escrito que presentamos a las distintas direcciones de nivel respecto a la revisión urgente diríamos de la resolución 0028 de la Secretaría de Estado y Bienestar Escolar respecto a estos nuevos lineamientos ante casos de amenaza ¿Cuál es el lineamiento que las han dado? porque había mucho malestar de los padres de que los chicos no habían sido evacuados que los tenían adentro, que estaban todos en un patio claro, resulta que no está muy claro para nosotros sí está claro pero para los padres se confunden nosotros estamos dentro hay tres posibilidades dice la resolución 0028 la segunda en donde nos encuadramos amenaza de bomba en horario hábil con custodia policial las ocho amenazas sucedieron en horario hábil y en las últimas tres tenemos custodia policial y este segundo caso de amenaza con custodia policial dice que hay que hacer pasar al personal explosivo dar aviso a nuestras autoridades el personal explosivo inspecciona la escuela pero los alumnos están adentro no es que van a 200 metros porque ese sería el caso que no hubiera custodia policial como tenemos custodia policial los chicos tienen que permanecer adentro alumnos, profesores, directivos, todos Bueno, sin lugar a dudas Silvina y Sergio algo que el Ministerio de Educación en algún momento deberá responder ante esto que plantea justamente la vicerectora a cargo del rectorado de esta escuela no sé si ustedes tienen consulta para hacerla a la profesora yo le voy a acercar el retorno A ver, hoy los chicos se trasladaron si no tengo mal entendido se trasladaron a la Plaza Independencia en señal de protesta por toda esta situación ¿Cómo le va profesora? A ver, hoy los chicos decidieron per se, ellos mismos tomaron la decisión de trasladarse a la Plaza Independencia por esta situación No, no, no gracias por preguntar para que aclaremos en el día de hoy seguíamos la resolución 0028 de los nuevos lineamientos entonces nuestros alumnos permanecían en la escuela resulta que cuando el bombero ingresa al gabinete de física ve este proyectil de 18 milímetros que es patrimonio de la escuela y que en algún momento el profesor Katz de física trabajaba lo desarmaban al proyectil y lo estudiaban en física bueno, se alarmaron dieron aviso al personal de explosivos vino aquí Efraín Navajo comisario jefe del departamento de explosivos con el segundo jefe Juan Víctor Funes revisaron y no era peligro este proyectil pero hasta que recibieron toda la indicación del caso recomendaron que se evacuara por eso el estudiantado fue llevado de turno mañana a la plaza pero en esto quiero decir los estudiantes nuestros no se autodeterminan ellos siguen muy rigurosamente nuestro aconsejamiento y nuestra política de cuidado pero fueron derivados allí con conocimiento también de nuestro supervisor por una cuestión de seguridad aunque sabíamos que no iba a explotar ese proyectil porque lo tenemos hace años inactivado pero por seguridad preguntaba esto porque ayer habían hecho esta sentada también en señal de protesta digo bueno hoy continuaban con este tipo de medidas preguntaba si tenía una cosa en relación con la otra también por eso no, 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 ninguna lo de ayer fue una actitud una conducta un procedimiento muy normal en nuestros alumnos cuando no hay claridad cuando desde defensa civil bomberos decían no autorizamos educación me decía si autorizamos entonces los chicos han salido a pedir claridad eso nomás en el día de ayer pero dio buenos resultados porque cuando usted dice que le piden al ministerio claridad en cuanto al protocolo ¿a qué se refiere específicamente? ¿que los alumnos se sentían angustiados por permanecer dentro del establecimiento? y si ya el día de hoy había alumnos angustiados inclusive han conformado una asamblea dentro del patio techado y destechado el día de hoy porque es la octava vez que estamos en esta situación hay un nuevo nuevos lineamientos para aplicar que no es muy procedente para la escuela normal pero no podemos seguir que vamos a esperar a la amenaza número 12 la 15 las 20 no se puede los alumnos querían seguir trabajando en sus prácticos en las aulas entonces eso también desestabiliza y desestabiliza al punto tal de generar angustia así que hay que dar una respuesta concreta insisto aquí también está bueno que también participemos los directivos y el personal de la escuela los que estamos en esta comunidad en la toma de decisiones si no se toman decisiones que desde otro lugar pueden parecer muy acertadas pero hoy tuvimos enojos de los padres respecto a estos lineamientos y a lo que está provocando la no resolución del tema en la subjetividad no solo de nuestros estudiantados razón de ser nuestro sino también tengo colegas entonces si hay una comunidad tan desestabilizada lo que debe ocurrir naturalmente en una escuela que es la educación no sucede lo último sabemos que estamos cortos de tiempo pido perdón me parece importante profesora de esa semana que si está autorizada van a ingresar solamente estudiantes nadie de afuera por la cuestión de seguridad o como va a ser no 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 la semana de la normal históricamente es interna y es externa fundamentalmente de confraternización de relación con otras tantas escuelas que conforman pero no se va a complicar el tema de seguridad la secundaria no 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 vamos a sostener responsablemente y apelamos a que si el ministerio nos quiere ayudar más con otras indicaciones y personal del ministerio de seguridad con policía los recibimos vamos a tener todo el cuidado pero esta esta semana es una buena oportunidad para demostrar que el estudiantado y la comunidad también de la escuela normal está lista y organizada para recibir también a otros estudiantes como van los nuestros seguros a otro lugar los de otras escuelas pueden venir seguro aquí a la escuela a mi particularmente lo que me resulta sugestivo es que con todas las falsas amenazas de bomba que ha tenido esta institución y con todos los protocolos que se han aplicado más de 12 creo sea la primera vez que encuentren este proyectil que lo tienen como usted dice desde hace tanto tiempo y hayan movilizado tanto a los alumnos y lo hayan tenido que trasladar a Plaza Independencia con todo lo que ha sucedido con el nivel de angustia de los estudiantes y todo lo demás resulta cuanto menos un poco subjetivo llamativo por eso queremos dejar claridad en este tema no está vinculado de ninguna manera nadie ha puesto ese profesor ese proyectil ha estado siempre y forma parte de nuestro patrimonio bueno así lo entendieron seguridad y lo dejaron porque me decían que me lo podían llevar y decían ah es nuestro y felizmente el ministerio que estaba reunido entendió esto y habilitó la semana bueno perfecto gracias profesora muy amable muchas gracias no lo encontraron antes un poco exhaustivo el protocolo no sé chao josecito gracias bueno importante señalar que en estos momentos hay actividad educativa en la escuela y entendemos que ante esta situación porque los vimos salir de acá a las chicas del centro de estudiantes y a los chicos del centro de estudiantes había prevista para mañana una manifestación por parte de los padres y por ahora habría sido desactivada ante la decisión que se ha tomado de habilitar justamente la semana y por otro lado también que la institución seriamente haga los reclamos pertinentes a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación para que sean más claros en los procedimientos que se deben tomar ante estas falsas amenazas de bombas que se vienen dando por ahora